¿Cómo empezaste en dejar en algún momento todo, dejar la música y no hacer este tipo de recitales? Es decir, bueno, basta, tu familia te dijo, bueno, hasta acá llegaste con la música, te queremos con nosotros, sano y salvo. En realidad lo pensé, pero no me hubiese animado porque el haber parado un par de meses nomás me empezó a torturar. Me encerré en el estudio, me puse a producir el disco nuevo El Polaco, el disco nuevo La Base, lo nuevo La Repandilla. Estoy colaborando con Fidio, haciendo el disco nuevo en supermercados. Y bueno, me maté un poco el tiempo en el estudio de grabación encerrado, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hace falta energía de la gente, de la noche, inclusive para hacer un disco. Llegar, ver el agite, ver qué es lo que están por ahí consumiendo, porque las modas van cambiando, la generación es otra, entonces hay que estar adaptado para hacer un disco. Y bueno, nada, la necesidad personal en lo musical me hizo salir. Uno, la necesidad personal y también la necesidad económica, porque hay que mantener toda la estructura, toda la banda y toda la gente, si no trabajás tampoco, ¿viste? Podemos hablar mucho, pero seguramente tenés mucho que hacer, hay que estar con la prueba de sonido. ¿Hay amigos dentro del ambiente musical? ¿Considerás que son colegas? ¿Quiénes son los que estuvieron en los buenos momentos, en los malos? ¿Cómo analizar? Bueno, vos sabés que estoy muy como quemado. Le he brindado a mi casa, a mi mesa, a la cama, inclusive, a mis hijos, un montón de colegas. Y de repente ver que hacen videos y hablan pelotudezas por internet y se hacen los piolas y en casa eran criaturas, ¿viste? Es como que, no sé si la fama les habrá hecho mal o qué mierda, pero hoy ya no creo en nadie. ¿Y traicionado por algún? Y mucha gente, porque desde el momento en que vos le brindás la cama de tu hijo a alguien, le preparás un baño de ñeri para que se sienta cómodo en su casa, le brindás tu mesa, y salgan haciéndose los piolas después por internet y hablando gilapas, son terribles loros, ¿no? Terribles giles, gatos, resentidos y... ¿Néstor en bloque en un momento? No, 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 no. Por ejemplo, es un gil bárbaro, que nos da la cara, así me encantaría que venga y me lo diga la cara. Hoy sé que está en Salta, por ejemplo. Nosotros hablamos de gente que nos hubiese gustado hacerle una nota y nos negaron esa posibilidad, justo. A mí me encantaría que me lo pongan en la cara y que me diga lo que tenga que decirme después de todo lo que hice yo por él y su familia, ¿entendés? ¿La base fue el momento del comienzo de fama? Y por ejemplo, y si no fuese por la base, todavía sigue comiendo a costilla la base, porque sigue cantando mis canciones. Si te lo cruzas, ¿cómo decís qué harías? Rompo la boca por Gil. ¡Gracias! 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 Gracias.